¿Cómo se formó el universo? ¿Y las galaxias? No lo sabemos. Queremos entender cómo evolucionó el universo para así entender mejor cómo llegamos aquí. ¿Cuál es nuestro lugar en él? ¿Estamos solos? Es una de las preguntas clave que me encantaría responder. Hay miles de millones de estrellas, es decir, de planetas. Tiene que haber algo que albergue vida además de la Tierra. Lo que más me entusiasma no es solo una pregunta, sino ¿qué descubriremos que no esperábamos descubrir? Es el telescopio espacial más grande e innovador jamás construido. Diseñado para asomarse a las profundidades del universo y resolver algunos de los mayores misterios cosmológicos de la astronomía. Es difícil imaginar lo que este telescopio puede descubrir. Va a marcar un punto de inflexión para la astrofísica. Vamos a reescribir los libros de texto. Esta es la historia de este gran telescopio espacial, construido a una escala desconocida antes y de los miles de personas que han dedicado años para guiarlo al espacio. Llevo 24 años en este trabajo. Empecé en el programa en 2012. Empecé a trabajar en este proyecto en el 95. 2006. Ya llevo 20 años. Durante 13 años. Hay personas que han pasado gran parte o toda su carrera trabajando en este telescopio. Hemos tardado mucho más de lo que esperábamos en conseguir que todo funcione. Pero es el telescopio más difícil y complejo que ha construido la humanidad. El telescopio espacial James Webb, también conocido como JWST, supera los límites de la ingeniería. Su espejo es enorme, de 6,5 metros de diámetro. Comparado con su famoso predecesor, el telescopio espacial Hubble, este espejo es monstruoso. El JWST también cuenta con una barrera solar, la primera de su clase, del tamaño de una pista de tenis. Cuando escuchas eso de que el parasol es tan grande como una pista de tenis, piensas, ya. Pero cuando estás al lado, dices, vaya, sí que es enorme. Este telescopio es tan grande que tuvimos que construirlo de manera que se plegara para que cupiera en el cono del morro del cohete y que luego se desplegara una vez que llegara al espacio. Es como un origami. Tomamos un telescopio de clase mundial y lo hemos mejorado, afinado y alineado. Hemos demostrado que funciona. Es una obra de arte, sin duda alguna. A continuación, lo dividimos, lo doblamos, lo colocamos en una plataforma de lanzamiento y luego tendrá que ser reconstruido literalmente en órbita, realineado en órbita, reenfocado en órbita y reajustado en órbita. Todo robóticamente. Ahora hay que enviar este telescopio de origami a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Unas 3.000 veces más lejos que el telescopio espacial Hubble. Demasiado lejos para que los astronautas puedan arreglarlo si algo falla. Lo más lejos que los seres humanos han estado de la Tierra ha sido la Luna. Este telescopio estará cuatro veces más lejos. Es una de las cosas que hace a este telescopio tan complejo e intimidante. Por eso hay que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien. No podemos ir a arreglarlo. Solo el despliegue del parasol y de los espejos hace que te preguntes por qué alguien soñaría con una misión tan compleja. ¿Por qué enviar tan lejos una máquina tan compleja que no se puede arreglar? ¿Qué secretos revelará que los telescopios más potentes que tenemos son incapaces de desentrañar? Para responder a estas preguntas viajamos al pasado, a diciembre de 1995. En plenas vacaciones, el telescopio espacial Hubble se asomaba a lo que parecía ser una zona relativamente vacía del cielo nocturno. Lo cierto es que era arriesgado porque nunca habíamos hecho nada igual. queríamos mirar a un único punto del cielo y hacer la pregunta ¿hay algo ahí? Simplemente mirar en un área del tamaño de una pajita. Muchos astrónomos de prestigio pensaban que no daría resultado. Se generó cierta polémica porque algunos pensaban que pasaríamos mucho tiempo mirando un fragmento de cielo vacío. Pero valió la pena. Después de diez días mirando en la oscuridad, aparecieron miles y miles de galaxias. Fue impresionante. Sorprendió a todo el mundo, incluso a mí de pequeña. Esta imagen pertenece al campo profundo del Hubble. El campo profundo del Hubble es mi imagen favorita. Había miles de galaxias en una zona del cielo que hasta esa imagen en particular no sabíamos que existían. Eso nos decía una vez más que aunque nos creamos inteligentes, no tenemos ni idea. esta fue la primera de una serie de imágenes del campo profundo. Con el paso de los años, el Hubble revelaría aún más. De las decenas de miles de objetos que aparecen en estas imágenes, solo unos pocos son estrellas. La mayoría son galaxias. Hay galaxias con estructura en espiral y con todo tipo de formas y tamaños. Algunas de estas galaxias de formas extrañas son increíblemente antiguas, con miles de millones de años. Una de las cosas más fascinantes de los telescopios es que son como máquinas del tiempo. Nos permiten ver el universo tal y como era en un pasado muy lejano. La luz viaja en ondas a 300.000 kilómetros por segundo. La luz emitida por el Sol tarda ocho minutos en llegar a nosotros. Por lo tanto, si salimos y lo miramos, estaremos viendo el Sol de hace ocho minutos. Puedes imaginar adentrándote aún más en el universo. La estrella más cercana a nosotros está a cuatro años luz. Eso significa que su luz ha tardado cuatro años en llegar hasta nosotros. Las galaxias más cercanas están a decenas de miles de años luz. Por lo que las vemos no como son hoy, sino como eran hace decenas de miles de años. Cuando observamos galaxias tan lejanas, somos capaces de ver el pasado. La luz la emitieron hace tanto tiempo que las vemos como eran en el pasado. Mientras los astrónomos exploraban los campos profundos del Hubble, notaron algo extraño. Empezamos a ver pequeños puntos naranjas, como manchas. Estos objetos tan débiles parecen distintos. eran más rojizos y amorfos, como medusas. Son las galaxias más lejanas que el Hubble y los seres humanos hayan observado. Cuanto más lejos está una galaxia, más roja aparece en los telescopios. Este extraño fenómeno se llama desplazamiento al rojo. Lo que ocurre es que el universo se expande y separa el espacio a medida que avanza estirando la luz de la misma manera. Cuando un objeto se mueve hacia nosotros, las ondas de luz se aplastan y las ondas de luz más cortas son más azules. Cuando un objeto se aleja, las ondas de luz se estiran y las ondas más largas son rojas. De ahí que esas galaxias tan lejanas tengan ondas muy estiradas y se vean cada vez más rojas. En el caso de las galaxias más lejanas, su luz se ha estirado tanto que sale de la parte visible del espectro y entra en el infrarrojo. Los instrumentos a bordo del Hubble pueden ver algunas de esas ondas infrarrojas. El Hubble ha hecho cosas increíbles, pero se ha topado con sus límites. El JWST está diseñado para ver mucho más, más allá de la parte infrarroja del espectro y más atrás en el tiempo. El JWST abrirá esa ventana. Revolucionará por completo nuestra forma de ver el universo. La gente quedará sorprendida al no poder reconocer lo que ve. Para que el JWST capture esas largas longitudes de onda de luz infrarroja, estará unas 3.000 veces más lejos de la Tierra que el Hubble. Porque captar esa luz es muy complicado. un poco más de la luz Nicole Colón nos lo demuestra usando esta cámara de infrarrojos, su mano y una bolsa de basura doméstica. Cuando Nicole mete la mano dentro de la bolsa de basura, no se puede ver. Pero con esa cámara infrarroja... podemos ver mi mano con luz infrarroja porque vemos a través de la bolsa de basura. Vemos la radiación que emito, el calor que emito. Cualquier objeto que emita calor puede ser detectado por los infrarrojos. Pero hay un truco y de los grandes. La Tierra emite calor, tú emites calor y todos nosotros. También la Luna y obviamente el Sol. Incluso el telescopio puede emitir calor. Si queremos ver cosas que brillan en el universo con luz infrarroja, el propio telescopio tiene que estar muy frío para evitar verse a sí mismo. Por eso este telescopio tiene ese aspecto tan gracioso con forma de barco. Para poder proteger los instrumentos, los espejos y así mantenerlos fríos y alejados de la energía térmica de la Tierra y el Sol. El lado que mira al Sol, la Luna y la Tierra puede calentarse hasta unos 110 grados, mientras que el telescopio se mantiene a unos gélidos menos 237 grados. y el Parasol fuera un bronceador, su factor de protección sería de unos 10 millones. El telescopio puede permanecer así de frío, a un millón y medio de kilómetros en un punto gravitacional conocido como L2. Ahí, el JWST seguirá la trayectoria de la Tierra mientras orbita alrededor del Sol. El Parasol lo protegerá continuamente de la luz del Sol, la Tierra y la Luna. Pero si algo va mal, estará demasiado lejos para que los astronautas lo arreglen. Y es que la NASA aún recuerda el problemático inicio del telescopio espacial Hubble. El Hubble llegó al espacio y obtuvieron las primeras imágenes, pero se dieron cuenta de que no podían enfocarlo. las imágenes eran borrosas. Era horrible. Estaba desenfocado. Y como miembro de la tripulación que había desplegado el Hubble, estaba hundido. ¿Qué hicimos para dañar al Hubble? El espejo primario del Hubble se construyó con unos datos incorrectos. Era como llevar unas gafas mal graduadas. Los astronautas llegaron al telescopio, a casi 500 kilómetros de la Tierra, en una audaz maniobra para repararlo. ¡Lo logramos! La gran diferencia entre el JWST y el Hubble es que no podremos repararlo, pero eso ya lo sabíamos desde que lo construimos. No podíamos permitir que pasara lo mismo que con el Hubble y que el espejo no funcionara. Era inaceptable. La exploración implica riesgo. Si no estás dispuesto a asumirlo, este no es tu sitio. Y si estás en un proyecto en el que no hay riesgo, lo más probable es que estés en un proyecto donde no haya mucha exploración. Miren, la gente de la NASA, yo mismo y otros que estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas, sabemos que es bonito decir que el fracaso no es una opción y no lo es. Pero es una posibilidad siempre presente, hay que tenerlo claro. La construcción del telescopio espacial definitivo tuvo más problemas de lo esperado. De hecho, su lanzamiento estaba previsto originalmente para 2007. La NASA no solo no cumplió con ese plazo, sino que en 2009 cuando Charles Bolden asumió el cargo de administrador de la NASA, la misión ya sobrepasaba el presupuesto en miles de millones de dólares. Muchas veces me preguntan si el JWST estuvo alguna vez en peligro o si era tan importante que saliera adelante a toda costa, pero sí, corrió riesgo. Incluso los partidarios acérrimos de la NASA en el Senado cuestionaron el coste de la misión. Francamente, nosotros sobre una base bipartidista no podemos justificar la tecnología con sobrecostes que se repiten indefinidamente. Durante esas audiencias me sentía mal frente a la senadora Mikulski porque no paraba de hacer preguntas muy incómodas. Nos preocupaba su gestión, nos preocupaba el uso del dinero. La senadora me dijo la última vez que no volviera, que si volvía no me recibiría, que por muy valioso que creyera que era el JWST, no iba a tolerar que volviera a presentar una petición. Algunos de esos problemas fueron errores nuestros, pero la gente comete errores. Lo que no podemos hacer es infundir a la gente, sobre todo a los ingenieros y a los técnicos de pruebas, un ambiente en el que esté prohibido cometer un error y que si lo hacen sea más rentable ocultarlo que descubrirlo. Si lo cancelaban habría que aceptarlo, pero íbamos a hacer las cosas bien, a seguir adelante. El equipo pasaría los siguientes años luchando por resolver problemas de gran envergadura, desarrollando nuevos materiales que fueran a la vez ligeros y resistentes y diseñando un telescopio que pudiera caber en el cono del morro de un cohete. Una de las cosas a tener en cuenta es que si diseñas algo y lo construyes al mismo tiempo que vas descubriendo problemas y lo solucionas, es casi como hacer dos cosas en paralelo. Uno de los mayores retos de la misión era construir una máquina que pudiera sobrevivir a las gélidas temperaturas de L2. No debe subestimarse el aspecto criogénico de esta misión. Las cosas se vuelven frágiles y se rompen fácilmente, incluso los espejos. El comportamiento de los espejos a temperatura ambiente no sugería nada bueno. Había que anticipar la forma en que los espejos se deformaban al enfriarse para que lo hicieran de la forma correcta a temperaturas criogénicas. Y eso nos llevó bastantes iteraciones. El espejo primario en sí fue quizás lo más difícil, pero después lo fue descubrir cómo probar el telescopio, porque era muy grande y había que enfriarlo para probarlo. Hubo que trasladar el telescopio desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenville, Maryland hasta el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas para la prueba crítica. Tratamos la prueba en sí misma casi como una misión espacial. Tenían una gran cámara de vacío que se utilizó para probar el módulo de aterrizaje del Apolo. La prueba se realizó dentro de la Cámara A, construida en los años 60 para las misiones Apolo, que imita el ambiente gélido del espacio. Hicimos una serie de modificaciones en la cámara para que fuera capaz de alcanzar la temperatura operativa que tendría en el espacio y construir una sala a medida alrededor de la Cámara A para tener el telescopio en un entorno estéril y que ni el polvo ni los residuos afectaran a ningún instrumento, pero sobre todo a los espejos, que era lo que nos preocupaba. Era la primera vez que el conjunto de espejos se enfriaba a las temperaturas de funcionamiento y también la primera vez que podíamos comprobar el algoritmo para alinear el espejo. Queríamos comprobar que con los 18 espejos obteníamos una buena imagen, que todos podían alinearse. Comenzamos la prueba durante el verano y lleva literalmente 30 días enfriar el telescopio dentro de esta gran cámara de vacío. Justo cuando se cumplieron 30 días y por fin alcanzamos en los espejos una temperatura de 50 grados por encima del cero absoluto, el huracán Harvey arrasó Houston. La ansiedad se apoderó de todos porque la parte principal del telescopio estaba en la trayectoria del huracán y ante un desastre natural como ese no se puede hacer nada. Por suerte, el telescopio ya estaba dentro de la cámara y era el lugar más seguro para él. Mientras la energía no se interrumpiera. No podíamos perder la electricidad, no podíamos perder ese ambiente frío y si el ambiente se hubiera calentado, todo el telescopio podría haberse dañado y habría sido terrible. El centro espacial Johnson entró en confinamiento. Solo se permitió un equipo en la zona. Allí no sabíamos la hora que era. recibíamos avisos de tornado en nuestros móviles. Harvey provocó daños por valor de 125.000 millones de dólares, desplazando a casi el 10% de la población de Texas. Algunos de los miembros del equipo vivían en Houston y tenían a sus familias en casa. Estaban muy preocupados. Creo que eso fue lo que más pesó en ellos. Afortunadamente, el equipo, sus familias y el JWST superaron la tormenta. Y eso solo era el principio de las buenas noticias. Las pruebas mostraron que el espejo primario funcionaba como esperábamos. De esa forma pudimos comprobar que los 18 espejos podían funcionar como si fueran uno solo. Décadas de duro trabajo parecían haber dado sus frutos. pero aproximadamente un año después el fondo se cayó cuando el telescopio fue sometido a una rigurosa prueba de vibración para garantizar que aguantaría el despegue. Cuando terminaron la prueba abrieron la celda y había varios tornillos pequeños en el fondo de la celda de prueba. El Congreso celebra dos días de audiencias con representantes de la NASA y del principal contrato del JWST Northrop Grumman. Su objetivo averiguar qué salió tan terriblemente mal. Esto supone 19 veces el coste original y un retraso de 14 años. No hay nada peor que eso. Comenzó con una estimación de costes muy optimista y poco realista con una gran promesa. Es como las relaciones. Si empiezan con mentiras no suelen durar. Y esto comenzó con una mentira, con un juicio bien intencionado, positivo y demasiado optimista de lo que se necesita para hacer esto. Entonces saltó otra polémica. En 2002 el telescopio recibía el nombre de James Webb, el administrador de la NASA que dirigió la agencia durante los primeros días del programa Apolo. También es conocido por su apoyo a la exploración robótica del espacio. Pero en la primavera de 2021 un grupo de astrónomos solicitó que se cambiara el nombre, citando las funciones de liderazgo de Webb en el gobierno federal durante los años 50 y 60, cuando políticas homófobas y discriminatorias obligaron a empleados gays y lesbianas a abandonar sus puestos de trabajo. Unos meses después, el actual administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo que la agencia no había encontrado de momento ninguna prueba que justificara el cambio de nombre. A pesar de los muchos años de agitación, el JWST se preparaba para su viaje final hasta la plataforma de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea en la Guayana francesa. Pesa la friolera de 7 toneladas y tiene 8,5 metros de altura. Es con mucho el mayor telescopio espacial jamás construido. y al mismo tiempo es frágil. Una vez, un pequeño trozo de cinta adhesiva cayó sobre uno de los espejos y tuvimos que pedir que viniera alguien de esa empresa concreta para que retirara la cinta con unas pinzas. Tenían que estar extremadamente limpios. Incluso un cabello humano podía causar una rotura. El propio contenedor de transporte tarda años en prepararse. Se necesita el tamaño y el entorno adecuados para mantenerlo estable. Encerrado en una sala esterilizada móvil, el JWST cruzó el país. Desde Maryland viajó a Texas y ahora hasta Northrop Grumman en California. Hoy comienza un viaje por mar de 9.300 kilómetros. que lo llevará a través del canal de Panamá a lo largo de la costa de América del Sur hasta la plataforma de lanzamiento en la Guayana francesa. El viaje en barco está considerado como el modo de transporte más seguro para este delicado gigante. El telescopio tiene un volumen enorme en todo lo que le rodea. Es muy sensible, pero es muy grande. Tiene muchas piezas pequeñas y muchas muy grandes. Es extremo en todo lo que podáis pensar. Es un observatorio extremo. A medida que se acerca el día de lanzamiento, cada centímetro de esta máquina extrema se comprueba una y otra vez antes de colocarla en el Ariane 5. En la mayoría de nuestras misiones suele haber cinco o diez cosas que nos preocupan. Si una de ellas no funciona, no puedes hacer nada al respecto. El JWST tiene 344. 344 puntos únicos de fallo. Pasadores que deben soltarse. Pestillos que deben encajar. Cientos de mecanismos necesarios para desplegar el telescopio en el espacio. Los puntos únicos de fallo te ponen nervioso. Cada pieza tiene que funcionar. Si no, todo lo que viene detrás se rompe. Ser el primero en hacer algo así conlleva riesgos y hay que asumirlos. Como suelen decir, quien no arriesga no gana. Mientras millones de personas en todo el mundo celebran las fiestas, el equipo del JWST recibe un regalo especial. Me siento como un niño. Este es el mejor regalo de Navidad. Hablaba con algunos compañeros de que esta es una de esas pocas Navidades en las que los padres están más emocionados que los niños. Debido a la pandemia, la mayoría de los miembros del equipo ven el lanzamiento desde su casa, pero siguen encontrando formas de estar conectados entre sí. Tengo una conexión muy estrecha sobre todo con mis compañeras. Hasta tenemos un pequeño grupo de WhatsApp. Nos pintamos las uñas de dorado para tener una especie de vínculo. Fue una pasada. Estoy muy emocionada. Quizás algo nerviosa al ser mi primera misión y no haber experimentado nunca esa gran tensión de un día de lanzamiento. Sí, muy emocionada. En el centro de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea, la cuenta atrás comienza. Bueno, a esta hora los relojes de la cuenta atrás se sitúan en menos 13 minutos, 32 segundos y contando. Miembros del equipo de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense se han unido para guiar el telescopio al espacio. Es sorprendente ver a todos estos equipos trabajando juntos. La cooperación internacional es clave para hacer realidad los grandes proyectos. Todo pinta bien en la plataforma de lanzamiento. No dejen que esas nubes les engañen. Estamos listos para el lanzamiento. Listos para el lanzamiento. Estamos a tope, nerviosos. Vamos, Webb. Ahora, menos 50 y contando. Pulgares arriba de Jean-Luc Bouger. Todos los sistemas están listos. Ahora, menos 50 segundos y contando. Esperamos la cuenta tras final. Le estrujaba la mano a mi mujer porque estaba súper nervioso. Encendido de motores. Siempre soy la que más se asusta cuando llega el despegue por la explosión. Despegue. Decolás. Despegue desde una selva tropical hasta el límite del tiempo. James Webb inicia su viaje al nacimiento del universo. Pero el JWST no está fuera de peligro. Estamos esperando el desacoplamiento del propulsor. El telescopio tiene que separarse del módulo superior del cohete Ariane sin chocar con él. Los muelles empujarán suavemente al Webb para que se aleje del módulo superior del Ariane 5. A medida que se aleje más y más del módulo superior se producirá lo que denominamos una maniobra para evitar la colisión. y ahí está la vista de la cámara del módulo superior del Ariane 5 viendo como el telescopio espacial James Webb se aleja suavemente de su vehículo de lanzamiento. ¡Bravo! Pero aún queda una etapa crítica del lanzamiento. el telescopio necesita desplegar una fuente de energía clave sus paneles solares. El JW funciona con batería y energía pero la batería tiene una vida limitada y si se agota solo tienes unas horas de operatividad. La única opción es usar el panel solar y generar energía. Se ha desplegado el conjunto solar el James Webb sí tenemos energía pudimos verlo en directo me dieron ganas de gritar no esperábamos ver eso fue entonces cuando nos dimos cuenta de que se había ido mi pequeño había despegado e iniciado su camino irónicamente mientras nos maravillamos con esta vista desde la cámara del módulo superior será la última que tengamos del telescopio espacial James Webb ya que va hacia su destino a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. aquel momento de la despedida tuvo un sabor agridulce son emociones mezcladas casi como la de un padre viendo a su hijo adentrarse en el universo solo en el frío espacio pero confiando en que logrará grandes cosas. Lo realmente importante no es tanto el hardware sino las imágenes y los datos pero todavía no hemos llegado a eso. Imagino que cuando los tengamos sentiré cierto alivio. El control del telescopio pasa de la Guayana francesa al Instituto Científico del Telescopio Espacial en Baltimore. Aquí todo lo que rodea el telescopio es supervisado por miembros del equipo de todo el mundo. Esto es lo que llamamos centro de operaciones de la misión. está dividido en dos salas principales. La principal está centrada en el MOM, el director de operaciones de la misión que debe dar el visto bueno a todo lo que hagamos. Podemos llevar a cabo. El MOM junto con los miembros del equipo en la sala se encargan de enviar los comandos al telescopio. En la sala contigua los expertos evalúan el estado del telescopio. Durante los próximos meses estas salas funcionarán las 24 horas del día mientras el equipo coordina la parte más compleja de la misión para la que se han estado preparando durante años el despliegue de su telescopio origami. Otras misiones como las que van a Marte tienen esos siete minutos de pánico mientras bajan a la atmósfera. Nosotros viviremos días de pánico. Esto no es para corazones sensibles. Os aseguro que una vez que el telescopio esté completamente desplegado me quedaré... El despliegue comienza con otro despliegue. El de ese parasol del tamaño de una pista de tenis que ha sido plegado con precisión para el lanzamiento. Es arriesgado porque las cinco capas del parasol están hechas de un material increíblemente delgado. El material es de solo un milímetro como una bolsa de patatas fritas. No es fácil de rasgar pero en cuanto lo hace se rompe con facilidad. Así que se toman su tiempo. Primero ordenan al telescopio que baje con cuidado las dos palas que sujetan ese material tan fino. Una baja por delante y otra por detrás. Luego se eleva el espejo primario. A continuación empezamos a desenrollar las cubiertas del parasol. Luego dos brazos telescópicos en los laterales sacarán las membranas del parasol. Es como desplegar y tensar las velas de un barco. Pero en una gravedad cero estas grandes membranas flexibles pueden descontrolarse y acabar donde no queremos. podrían engancharse, romperse o impedir otros despliegues. Se necesitarán ocho días para desplegar el parasol. Pero lo más difícil está por llegar. Ahora 90 cables junto con ocho motores y cientos de poleas deben separar las cinco capas y tensarlas. Un proceso llamado tensado. Si juntan esas capas no serían tan efectivas. Pero si separamos las cinco capas conseguimos la máxima capacidad aislante. ¿Que cuando voy a respirar y a estar más aliviado? Creo que cuando tensemos el parasol. Llevamos practicando ese día durante el último año y medio. Es la culminación de las pruebas, el diseño, los ensayos, conseguir el lugar adecuado y las personas idóneas. Bien, ahora vas a ejecutar. Era un momento de ansiedad. La habitación estaba casi en silencio. Ejecutar. Antes oía las conversaciones, pero con el despliegue del parasol la sala quedó casi en silencio. Puedo confirmar la parada del motor. Todos se centraban en la temperatura del monitor. Todo el mundo se quedó. Vaya. Esperad mientras revisamos el movimiento motor. En espera. El JWST devuelve la comunicación. Una capa está totalmente separada del resto. Fue tan bien que dijimos. A por la segunda. Vamos a seguir. La segunda fue también que dijimos a por la tercera. Y ahí dijimos es suficiente. Dejémoslo para el día siguiente. Al día siguiente es turno de las dos últimas capas. Estamos a punto de terminar la tensión de la capa 5 del parasol. Puedo confirmar que las 5 capas del parasol están completamente tensadas. Hito cumplido. Buen trabajo. Bien hecho, equipo del parasol. Muy buen trabajo. El equipo de operaciones disipa la tensión por unos momentos. Pero no tarda mucho en volver al trabajo. Sí, lo hemos hecho. Pero hay más trabajo por hacer. Hay que seguir. Hay que superar docenas de potenciales puntos únicos de fallo. Ahora el equipo comienza su siguiente despliegue crítico. El espejo secundario. Sin espejo secundario no hay telescopio. La luz de una estrella impacta al llegar en el espejo primario. Este espejo primario tiene una forma casi parabólica y eso hace que al enfocar la luz esta suba y llegue al espejo secundario para ser enviada de nuevo hacia los instrumentos. Este fue el más difícil de probar aquí por su tamaño de más de siete metros. En ese momento los puntales están a casi menos 240 grados. Están superhelados y hay que proceder con otros despliegues. Los motores tienen que trabajar con precisión. Tiene que detenerse en un punto concreto. El pestillo debe funcionar. Todo tiene que ir como un reloj. vamos a proceder con el pestillo de seguridad moviendo dos de tres procediendo. O C todo va bien sigue así. Entendido ejecutando. Todo encajó en su sitio y fue normal un éxito total. Hoy puedo decir que me sentí muy aliviado muy aliviado estuvo bien. Esta es una simulación basada en nuestra telemetría del aspecto del observatorio en este momento. Acabamos de desplegar el espejo secundario. Ahora mismo ya tenemos un telescopio. Y por cierto, en este momento hemos superado 283 de los 344 puntos únicos de fallos. Solo falta un despliegue importante. El de cada ala del enorme espejo de origami. Podemos pensar en el espejo de un telescopio como en un cubo de luz. Si dejas un cubo fuera en un día de lluvia, cuanto más grande más luz recogerá. Eso es lo primero. Un espejo grande puede recoger más luz. Lo segundo es que cuanto más grande es el espejo, más detalles puede captar del universo. Es la idea de la resolución. Con una cámara con más píxeles se obtendrá una resolución mayor. y lo mismo pasa con el espejo de un gran telescopio. El tamaño importa, pero no es suficiente. Por eso, el espejo del JWST va recubierto de una fina capa de oro. El oro es muy reflectante para la luz infrarroja. Refleja más del 99% cuando la luz incide en el espejo. De ahí que decidiéramos utilizar un recubrimiento de oro. No es mucho oro. Solo pusimos entre 500 y 600 átomos en toda la superficie. En los 6 metros y medio hay menos de 60 gramos. Parece mucho oro porque hay mucha superficie, pero es más o menos la cantidad de 5 o 6 alianzas. Aunque el espejo recubierto de oro puede funcionar sin sus alas, no puede llevar a cabo el tipo de trabajo innovador que el equipo espera, a no ser que esté completamente desplegado. Listos para el lanzamiento de comandos de los cierres. Según la línea de comandos, luz verde para ejecutar. Ejecutando. Continúa. Equipo de óptica, adelante. Óptica, adelante. Recibido, adelante. Este es el momento por el que los miembros del equipo llevan décadas trabajando. Chicos, hemos llegado al final del despliegue. Ya tenemos el observatorio JWST completamente operativo. Cuando el director dijo que el despliegue del espejo había sido un éxito, me levanté con la cámara e hice una toma panorámica de la sala. Recuerdo que el jefe de proyecto dijo que aprovechara el momento, que no lo olvidara. Creo que con el tiempo seré más consciente y me daré cuenta de la grandeza de este logro. Es algo muy grande. Tío, ¿puedes creerlo? Lo logramos. Un mes después del lanzamiento, el JWST ya está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Aunque las alas del espejo primario se desplegaron sin problemas, sus 18 segmentos aún deben alinearse para funcionar como uno solo. Cómo se alinea un telescopio, cómo se alinean los segmentos en el espacio, lo hacemos de una manera que nunca se ha hecho antes. Cada espejo está construido con actuadores para ajustar su posición. De lado a lado, hacia adelante o hacia atrás. Casi cualquier posición que se pueda imaginar. Vamos a averiguar cómo ordenar a los espejos que pasen de tener una desalineación milimétrica a un factor un millón mejor, aproximadamente una diezmilésima de cabello humano entre espejo y espejo. El proceso comienza con una sola estrella. Lo primero es captar una imagen de una estrella. Hemos elegido una estrella muy brillante con muy pocos vecinos. Se toman una serie de imágenes con una cámara a bordo llamada NIRCAM. No sabemos el aspecto que tendrá, así que será muy emocionante. El objetivo es encontrar dieciocho imágenes de la misma estrella. Intentamos encontrar dieciocho puntos de luz. Veo uno, dos, tres, cuatro... ¿Quién es tan valiente como para señalar los dieciocho? Las primeras imágenes que recibiremos serán dieciocho puntos separados como si fueran dieciocho telescopios separados, ya que cada espejo actúa de forma individual. Vale, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... En cuanto encontremos dieciocho imágenes de la misma estrella... Ocho, nueve, diez... Nuestro equipo va a estar muy, muy contento. Quince, dieciséis, diecisiete... Y el dieciocho está allí. Parece que está a los dieciocho segmentos, justo lo que buscábamos. Estoy en la gloria. Todo ha funcionado. No hemos sufrido ninguno de los problemas que podían surgir. Ha funcionado de inmediato. Es genial. Pero aún no han terminado. El siguiente paso es como juntar las piezas de un rompecabezas. Nuestro trabajo será averiguar qué espejo va con cada punto. Por ejemplo, hay dos segmentos de espejo que pueden estar inclinados así. ¿Vale? La luz de la estrella llega y uno la envía para este lado y el otro para ese. ¿Correcto? Durante las próximas semanas moverán los espejos para ordenar las imágenes de la estrella antes de enfocarla. Esa es bastante nítida. En las otras tendremos que trabajar más para alinearlas. Ahora son dieciocho imágenes separadas y borrosas, pero cuando terminemos veremos una sola estrella brillante y así sabremos que hemos construido el telescopio perfecto. y entonces podré tomar las imágenes para las que estoy aquí. A mediados de marzo, los dieciocho espejos funcionaron en armonía y el JWST envió su primera imagen totalmente alineada. Una imagen de una sola estrella resultó ser mucho más. Esta es una imagen de ingeniería para comprobar que estaba bien enfocado. Y aquí hay un montón de galaxias. Los ingenieros pensaron ¿qué hacen todas esas galaxias allí? Somos las primeras personas que han visto estas galaxias. Todo comenzó con los primeros campos profundos del Hubble en los 90, cuando se observó un fragmento vacío de cielo durante días y creó un precioso campo profundo. Lo hicimos en menos de una hora. Y es posible que cada campo sea ahora un campo profundo. Hay observaciones planificadas que duran semanas en lugar de una hora. Todo lo que he visto hasta ahora sobre estas imágenes me dice que este telescopio va a ser fantástico. No sabemos lo que veremos, pero seguro que no lo habremos visto nunca. Va a ser revolucionario. Increíble. Construimos el telescopio adecuado y eso es lo más importante. Por fin tenemos las primeras imágenes oficiales. Y son espectaculares. recuerdo que mi reacción fue de asombro total. Es como tener gafas nuevas, como si la niebla se disipara. La nebulosa del Anillo del Sur, donde el JWST muestra un par de estrellas orbitando una alrededor de la otra. Envueltas en capas de gas y polvo que genera una de ellas mientras se apaga lentamente. No tengo palabras, en serio. porque sí, es un logro de la ingeniería, pero... Dios, qué bello es nuestro universo. Mi imagen preferida es la de la nebulosa de Karina. Aunque el Hubble nos mostraba una mirada espectacular a este paisaje estelar, el JWST revela mucho más. para nosotros, las formaciones estelares siempre han sido un enigma. Ahora, vemos formarse esas estrellas y planetas, algo que nunca habíamos podido hacer. El quinteto de Stefan. Los instrumentos del telescopio muestran cómo cuatro de estas galaxias interactúan entre ellas. cómo su danza cósmica genera el nacimiento de nuevas estrellas. El James Webb ve esas partes distantes del universo en una dimensión nunca vista antes con ese nivel de claridad. Este es el primer campo profundo oficial del Webb. Un trocito de cielo totalmente abarrotado de galaxias. Algunas cuya luz es estirada y magnificada por la gravedad. Hay una galaxia que parece estar retorcida. Se parece mucho a un cuadro de Dalí, el de los relojes que se derriten. En el caso del reloj, es el tiempo el que se deforma, pero en nuestro caso lo que se deforma es el espacio. Es como si la vida imitara al arte. Ofrece la misma sensación de surrealismo pero lo que vemos en realidad es nuestro universo. Parece como si viviéramos en una película de ciencia ficción pero no es así. Esto es ciencia, es real. Todas estas galaxias, algunas de 13.000 millones de años de antigüedad, aparecen en un punto del cielo, del tamaño de un grano de arena y casi al alcance de la mano. Eso te hace reflexionar y pensar en la existencia cósmica que podemos observar en esas miles de galaxias en un grano de arena, en lo infinito que es nuestro universo. Estas primeras imágenes nos ofrecen un pequeño avance de lo que nos espera. pensad que es como abrir la puerta de un cofre del tesoro y solo estamos asomándonos. Lo mejor es que esto es solo el principio, lo de hoy es el inicio. Pronto profundizaremos mucho más porque este telescopio cumplirá con el propósito para el que lo diseñamos. ¡Suscríbete al canal!